Algunos de los ingredientes de los que ella nos habla no existen. Lo está diciendo las Naciones Unidas, nos quedan 60 cosechas. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Quedarnos con los brazos cruzados. Vamos perdiendo semillas cada día. No, no, es que no solo semillas, biodiversidad, pero a lo grande, ¿no? Una vez que se pierde una variedad, esa variedad se perdió para siempre. Gracias.